Estoy conversando con una gran amiga mía, doña Emilia, placer inmenso para el gobierno de la línea conversar contigo y felicitarte porque tu equipo del Ban Reserva, Los Indetenibles, le acaban de dar un knockout a un buen equipo de aquí del Club Iquella. ¿Cómo te sientes? Me siento contenta porque realmente tenemos un compromiso deportivo, los empleados del banco, con el equipo, para poner en alto el nombre de nosotros. Como bien dijiste, nosotros tenemos un lema ahora, que la fe de nosotros es esforzarnos por ser mejores y por ganar todos los lunes. Nunca, en todo lo que tengo en el ambiente deportivo y viendo lo social, la identificación total del Ban Reserva, apoyando plenamente lo que es el deporte, identificándose y además de eso, con un buen equipo. Realmente es una forma de tener el equipo comprometido. Si nosotros trabajamos para ser mejores, si nos unimos en familia y formamos grupos deportivos, nosotros estamos ayudando al desarrollo personal de cada uno de ellos. O sea, diría yo, de algo de lo nuevo que veo en el Ban Reserva es sociabilizar con el pueblo y darle hasta un espectáculo digno al que viene a ver el equipo del Ban Reserva, que es un equipazo. ¿Qué tiempo te ha durado formar este equipo? Nosotros tenemos dos años con el equipo, jugando. Pero con esta calidad. Esto ha ido en desarrollo, van jugadores entrando al banco, que van jugando. Pero todo el que está jugando ahí es empleado del banco. Creo que hay dos personas que tienen mucho tiempo, tres que han jugado con nosotros, Leon Mertz, la máquina, que ellos juegan con nosotros desde hace mucho tiempo. Ok, pero el 90% son empleados del banco. Yo diría que el 95%, el 95% es por su persona, nada más. Ok, nada, en nombre del mismo pueblo queremos agradecerte la identificación que ha tenido con el pueblo y darle un bonito espectáculo y que se pueden hacer cosas buenas de gente que uno cree que son intocables, como que uno le tiene hasta miedo llegar. No, lo que tenemos que reconocer siempre es que el Banco de Reserva es el Banco de los Dominicanos. Nosotros somos el Banco de los Pueblos. El Banco del Pueblo. Y el Banco de los Dominicanos, nuestro compromiso es servir al pueblo. Servir al pueblo. Entonces, ¿cómo la gente se entera de las actividades que va a tener el Banco de Reserva con su equipo de softball? Nosotros tenemos la página indetenible que pueden accesar. Ahí tenemos todas las actividades que vamos a hacer el próximo domingo. Tenemos un encuentro en Santo Domingo, un invitacional. Y vamos para allá a poner el nombre del Banco de Reserva en Alto y de Mao. Y de Mao. Bueno, así es que... Porque nosotros los maños somos buenos. Ah, ok. Gracias, doña Emilia. Siempre. Ok.